¿Cómo vivir sin morir? El ser humano, a lo largo de su existencia, se ha caracterizado por un egoísmo centralizado en sí mismo, con muy poca tolerancia, que nos ha llevado a guerras absurdas, pero sobre todo, a la pobreza que afecta a una gran parte de la humanidad. Según el Banco Mundial, cerca de 3.400 millones de personas aún tienen grandes dificultades para satisfacer necesidades básicas, es decir, casi la mitad de la población mundial. Hay personas que solo se preocupan por beneficiarse ellos mismos, olvidando los derechos de sus pares o semejantes. Para vivir sin morir, es necesario encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, pero eso no es tan fácil. Inclusive, hay personas que mueren y nunca lograron comprender el porqué de su vida o el porqué de su existencia. La vida está llena de experiencias que configuran nuestro comportamiento y la forma en la que asumimos los acontecimientos presentes y futuros. Unos son normales y tal vez pronto los olvidamos, pero otros son trascendentales, especiales y hacen que nos esforcemos un poco más dejando una huella, dejando un legado en nuestra existencia. La vida es una oportunidad única para aprovecharla, que soy responsable de lo que haga con ella, de lo que aprenda para llenar ese vacío existencial el cual todos en algún momento hemos sentido. Aunque puede sonar egocéntrico, deseo dar y ayudar a los demás, dejarles algo así sea muy poco de mí en ellos, y que ellos dejen en mí algo que marque mi existencia, pues he aprendido que esto le da valor a nuestro paso por este mundo, siendo nosotros peregrinos o pasajeros nada más. Tengo muchos anhelos, muchas metas. Tal vez todas no las alcance a realizar, pero esto le ha dado sentido a mi paso por este mundo, le ha dado coherencia, pues todos los días me esfuerzo y he hecho muchos sacrificios para que esto se haga en realidad, o al menos para estar más cerca de alcanzarles. Como todos deseo ser feliz, aunque este concepto es relativo, quiero sentirme plena conmigo misma, ser capaz de tomar decisiones y aunque muchas veces me equivoque, estoy segura que esto me ayudará a decir que lo intenté, que supe a qué sabía el fracaso y saqué provecho a una nueva enseñanza. Y mucho mejor, sentí la alegría en persona de un triunfo, de una victoria. Un ejemplo muy significativo es el de la historia de muchos judíos en los campos de concentración, como Auschwitz, donde las personas parecían cadáveres vivientes literalmente, en los cuales Víctor Frank encontró la forma de cómo sobrevivir a situaciones adversas. En estos lugares fue donde perdió gran parte de sus seres más queridos, padeció duros inviernos y trabajos forzados. Las fechas como la Navidad fue la época donde más personas morían, Se dice que esto ocurrió porque tal vez las personas tenían la esperanza de poder celebrar estas fechas tan especiales en familia, pero lamentablemente durante el exterminio no fue así. Víctor permitió, en medio de la desolación y muerte que lo rodeaba, que la esperanza fuera su arma más importante para luchar por sobrevivir. Aunque la vida le mostraba en aquellos días su lado más oscuro, su fuerza interior fue más grande, esperando siempre una luz al final del túnel. Hay un concepto que en las últimas décadas ha ganado gran importancia, y es resiliencia, la cual es la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar las situaciones adversas o traumáticas, como la muerte de un ser querido, y utilizarlas para tener crecimiento personal significativo. Muchas veces solamente vivimos, pero hay momentos en nuestra vida cuando vivir no es suficiente, sino que hay que sobrevivir. Allí es cuando lo único que nos puede salvar es encontrar elementos que nos sirven para sobreponernos a situaciones difíciles, encontrando motivaciones extras. Encontrar una verdad a nuestra vida, creo, es poseer un proyecto de vida y la esperanza de un futuro mejor, con metas trazadas y con retos por cumplir. En una de sus experiencias, Víctor comenta que muchas de las personas infectadas con tifus murieron, no tanto por la enfermedad, sino más bien porque ya habían decidido que no esperaban nada de la vida. Entraron en completa resignación sin la valentía de asumir lo que en el instante se les presentaba. Solo con sus palabras, solo con sus palabras decidieron su futuro, como una mujer que esperaba con ansia su trasplante muy joven y lo merecía tanto como todos los que esperan, y murió a puertas de que se le brindara una segunda oportunidad de rehacer su vida y seguramente de cumplir sus sueños. Tan injusto para ella, pero tan oportuno para el siguiente en la lista. Es importante tener en cuenta que los seres humanos aprendemos del ejemplo que miramos, es decir, que tomamos las acciones que observamos en nuestras personas más cercanas y terminan marcando y mostrando lo que somos. Nuestros comportamientos son aprendidos, sean buenos o malos, aunque los malos sean más notorios. Los valores y principios juegan un papel fundamental. En este sentido, el respeto, la solidaridad y la empatía son pilares y columnas a la hora de comprender que no soy la única persona que está luchando por salir adelante, sino que hay muchas más a mi alrededor en las mismas condiciones o incluso peores, y con los mismos proyectos, sueños o demás. Por consiguiente, existe la necesidad apremiante de enseñar a las nuevas generaciones la importancia de hacer que la vida valga la pena vivirla, llena de experiencias, llena de aciertos y fallos, de éxitos y fracasos. Así, sacaremos su máximo provecho. Estar proyectado como si viviera una eternidad, pero siendo conscientes de que solo tenemos una oportunidad de hacer bien lo que el presente nos ofrece, sin margen de error, y si cometemos uno, que corramos con la suerte de solucionarlo pronto, ya que solo tenemos una vida, y es muy corta. Más corta de lo que tú y yo pensamos. Es solo un instante, un momento pasajero. Por eso soñar, vivir, fracasar y triunfar siempre estarán presentes en nuestro vivir. Más corta de lo que tú y yo pensamos.